Venga, seguimos aquí, dispuestos a hacer otra receta igual de sencilla e infalible, porque es que vamos a ver lo dicho, reivindicamos los puerros, claro que sí. Están riquísimos, son económicos, prácticamente todo el año son de primerísima calidad, aunque tienen su temporadita excelsa y encima son muy típicos de Aragón. Vamos a hacerlos al vapor, me acerco para así, para crear un poco de complicidad, al vapor con un pesto de piquillos y avellanas que se te va la castaña. Prometido. Os decimos los ingredientes. Tenemos aquí tres puerros bien hermosos, es importante que el centro no esté crecidito, que no veamos ahí un taco, porque eso es cuando el puerro está crecido, suele suceder sobre todo en verano y en ese caso tendremos que retirarlo, así que mejor hacer esto cuando haya fresquito, que saldrá mejor. Vamos a coger estos puerros y los vamos a cocinar al vapor. Y el pesto de piquillos va a llevar, la casualidad, piquillos, una docenita de buenos piquillos, tenemos perejil, ajo, avellanas, queso curado, el que más os guste, el que tengáis por la nevera, nos vale perfectamente y luego tenemos aquí mantequilla. ¿Qué vamos a hacer con esta mantequilla? Pues los puerros que estarán cocidos al vapor, luego los vamos a brasear y a dorar con mantequilla. Es que solo decirlo se me hace la boca agua. Y con estas hogazas de aquí haremos unos costrones crujientes, de estos que suenan como cascabeles, para poner por encima de los puerros y de los piquillos. ¿Qué me decís? ¿A que suena bien? Mejor sabrá. Vamos al lío con los puerros. La parte verde, que es la que se abre, la hemos guardado para hacer, como siempre, caldos, guisos, sopas, purés y nos quedamos con la parte más noble para esta receta. Ahora, tenemos que mirar, tenemos que ser cucos y lo primero que nos hace falta es una vaporera. Lo podemos hacer también al microondas, pero en este caso lo vamos a hacer en vaporera. Si no tenéis una, os lo recomiendo porque es una herramienta bastante guay. Ahí tenemos, cestillo de agujeros y debajo agua que ya tenemos hirviendo. Aunque parezca mentira, me pongo colorada cuando me miras, eso lo primero. Y lo segundo, si dejas el agua saladita, el vapor también sale saladito. Así que vamos a poner sal abundante en el agua para que los puerros tengan su toque de sal. Segunda operación. Cogemos y medimos el puerro. Fíjate, pues menos mal que lo he hecho porque monta y no cabe. Así que vamos a recortar. Necesitamos cortar el puerrecico y vamos a quitar la parte más verde, que es la más fuerte de sabor y para hacer el vapor yo creo que mejor quitar esta que la blanca. Y esto, por supuesto, lo guardamos para un sofrito o para lo que sea. Vamos a ver si caben ahora. A ver si he medido bien. Un poquito más, ¿vale? Y todos cometemos fallos. ¿Alguna vez habéis ido a aparcar, no? Y el coche dice, pues por un pelo no me cabe. Pues mirad lo que ha pasado ahora. Una cuestión de un centímetro o dos a lo sumo. Cortamos esta rodajica, ahora sí que sí. Pero sin desaprovechar, ¿eh? Aprovechando todo el diámetro y ahora sí. Monta y cabe. Perfecto. Aunque queden así suspendidos en el aire, con tal de que entre el vapor, nos vale. Muy bien. Tapamos. Ponemos el fuego medio alto y tendrán que cocer unos 12 minutitos. Va a depender un poco del puerro. Por supuesto, la primera capita del puerro la habíamos retirado. Y la parte verde, que es la que tiene tierra, es la que se tiene que quitar. Así que ahí lo tenemos, levitando el puerro. Y nosotros también. Lo que tienen los puerros. Cogemos por acá y vamos a hacer nuestro pesto de piquillos. Fijaos qué cosica más buena. Diréis, oye, pues esto es desaprovechar un pimiento del piquillo con lo que vale en hacer un pesto. No es desaprovechar, es simplemente darle otro uso. Si os duele, coged un pimiento del piquillo peruano, aunque no sea lo mismo. Y para hacer esto, pues bueno, le dais un toquecico con soplete, o en el grill del horno, o en una sartén para intentar que le suba un poco el sabor. Y lo tenemos. Pero estos piquillos buenos, es que no hace falta hacerles nada, la verdad. Vienen ya casi prácticamente confitaditos. Entonces, cogemos por acá, metemos esos piquillos, ojo cómo huele de verdad. No quiero desperdiciar ni una gotita. Ha caído el perejil de decoración, no me importa porque tengo torta. Y esas gotitas son maná. Dos dientes de ajo y como siempre, Iranzo, hice dos y le pones solo uno, para que no sepa muy fuerte. Este me sobra. Avellanas. Vamos a poner como dos cucharadas soperas de avellanas, esta para acá. Ponemos también quesico, un queso potente, curado. El que tengáis por la nevera le va a ir bien. O sea, si es un queso aragonés, mejor que mejor, pero puede ser de oveja, de vaca, queso fuertote. Para mi gusto, que es lo que le va a ir bien. Perfecto. Y aceite de oliva, como no. Bueno, con la sal hay que ser moderado, porque el toquecito de queso en principio ya lleva la sal necesaria, pero vamos a poner una chispitina de nada. Una chispitina que es cuqui que soy. Cerramos y trituramos esto. Si puedo cerrarlo, claro, también es verdad. Lo tenemos que triturar, pero que queden granulitos, que no quede esto completamente líquido como un puré. No, tiene que quedar una textura granulada. Venga, vamos, iranzo. Al final lo conseguirás. El día que lo llevas torcido, lo llevas torcido. Pesto granulado, que nos falta rematarlo con un poquito de perejil, unas avellanicas. Mirad, por aquí romero, dientecito de ajo y mantequilla. Y aquí, los puerros cocidos al vapor. Por favor, están un poco ya atemperados y esto te lo podrías comer como un flash, así, como un calzote en realidad, que es lo que defiendo los ricos que están los puerros si no tienes calzote. Y si tienes calzote, pues igual los eliges también, ¿por qué no? Y se disuelven en la boca si los has cocinado lo suficiente. Bien, vamos a darles un toque sandunguero. Vamos a coger por aquí mantequilla, una cantidad generosa. Ponemos por ahí. Además, la mantequilla mola tirarla siempre así en la sartén. Ras, a veces se te cae fuera, pero es que es lo suyo. Muy bien, le vamos a poner, vamos a saborizar la mantequilla. Le vamos a poner romerito. Muy bien, la ponemos por aquí para que la veáis, que si no me riñen desde arriba. Un golpecito al ajo y también por aquí. Pues fíjate, pensaba que era suficiente mantequilla y viendo esto, la magnitud de la sartén, vamos a poner el otro taco de mantequilla. Perfecto. Mientras se derrite la mantequilla, vamos a coger el pan. Tenemos aquí una hogaza de semillas integral tremenda. Vamos a cortar en daditos y nos va a servir para poner el toque crujiente a la receta. Vamos a hacer unos costrones, que mira que me encantan los costrones. Os recomiendo una cosa. Sé que hace falta un poco de tiempo, pero cuando se os quede una barra de pan o una hogaza grande, dura, por favor no la tiréis porque si tenéis un botecito de estos de clip, la cortas en dados, la tuestas poniéndola en una sartén con aceite o simplemente en una bandeja de horno también aceitada con sal y si quieres alguna especia se la pones también y lo guardas en el botecito. Y en ese botecito tienes unas capsulitas que te van a dar la felicidad sin duda alguna, porque es un auténtico escándalo. Crujientitos. ¿Te haces una crema? Venga, va para allá. ¿Te haces, yo qué sé, una sopica? ¿Ahí quieres costrones? Para allí. Una tortilla que la puedes rellenar de costrones también, que aquí en La Pera lo hemos hecho alguna vez y para allí que va. Bueno, esa mantequilla está, como se suele decir, en cocina noisette. Es una flipada de cocinero, francesa, pero bueno, es cuando la mantequilla coge un colorcito y un sabor avellanesco. Vamos a poner los tres puerros por acá. Ahora, meneamos y vamos a dorar esos puerros y a dorarlos también, por qué no decirlo, con la mantequilla. Y por aquí, retiro la mantequilla, este poquito ya me sobra. Muy bien, lo emplearé dentro de nada seguro. Y con esa mantequilla que tenemos ahí, vamos a coger y vamos a tostar estos maravillosos daditos de pan. Lo tenemos. Vale. ¿Cómo cocinamos con esa mantequilla? Vamos a coger. Tenedor y cuchara. Vamos a ir dando la vueltecita. Mirad. Inclinamos por aquí y esta mantequilla la tenemos que ir salseando. Si esto lo haces con fuego, pues hombre, el fuego sigue activando la inducción y se sigue dorando el puerro, pero tampoco pasa nada. Lo puedes hacer con inducción. Dejas que coja calorcito otra vez y de vez en cuando, racatra, vas salseando los puerros con la mantequilla y con el propio jugo que sueltan. Y con la otra mano, madre mía. Multitarea. Parezco Nacho Cano y su organillo. Con la otra mano, ya no sé ni lo que digo. Vamos dorando el pan y por aquí dorando los puerros. Un saludo. Madre mía, estoy nervioso porque fijaos lo que tenemos que hacer aquí. Es que se deshacen. Hay que tratarlos con delicadeza. Tiernecitos, tiernecitos. Con la mantequilla han cogido un perfume increíble. Y depositamos por aquí los tres puerros. Además, vamos a coger nuestro pesto y untamos por encima. Así. Una untadita generosa. Nuestro pesto de avellanas y piquillos que le va a dar un chute de sabor y de color. Tremendo. Muy bien. Y una vez que tenemos esto, vamos a poner un verdecito por el que dirán. Esta vez ponemos perejil picado. Y ahora los toques crujénticos. Recordáis, nos ha sobrado un poco de avellanas. Se lo ponemos por encima, que mola mucho. Esto por aquí. Y además, con esa hogaza, que se nos había quedado un poco así, un poquito teniente, le hemos puesto mantequilla, le ponemos un toquecito de sal y lo que hacemos es saltear estos cascabeles comestibles por encima del pesto. Literatura gastronómica, lo que estamos haciendo en la pera limonera. Deliciosos los puerros. Que viva el calzot, sí, pero que vivan más los puerros. Que tenemos Aragón lleno del cultivo de este maravilloso vegetal y no tiene nada que envidiar. Ahí los tenéis con un pesto de piquillos, primero cocidos al vapor y luego rustidos con mantequilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!